hola que tal amigos como estan? espero que tengan un buen día de hoy y los saludos amaldes y bueno chicos espero que este nuevo video en este caso un video super cortico cortico es simplemente para avisarles que el día de mañana el día sábado estaré haciendo un directo a eso de las 6 de la noche hora venezuela vamos a hacer un directo bueno yo lo voy a hacer obviamente no ustedes pero voy a hacer un directo voy a regalar unos pines de veneli unos pines de balas cash y voy a dar ciber afiliado gratis ok así que bueno los espero ahí ya saben el día de mañana el día sábado a las 6 de la noche hora venezuela espera un momento que combo 3 me acabo de sacar aquí yo comentando relajado y pues un combo kit 3 que nos llevamos así facilito así que bueno no sé si voy a cortar aquí el video o simplemente voy a jugar un ratito más de otro lugar hasta que queden 5 minutos cuando ya queden 5 minutos ya cortamos el video ok es simplemente para avisarles de que voy a hacer el directo tal tal ya parece que tengo a alguien aquí en la derecha ya parece uuuh 89 casi nada adiós porque le dien el pene sabes y no lo matas hijo de puta pero casi lo mato casi lo mato antes que me venga a decir ay es que está full cast no no estoy full cast este el revival que tengo me lo gané en un sorteo no en un sorteo bueno en un evento de un gm y el medici y pues abrir una lotería de oro y pues me sale un medici pues porque no utilizarlo no así que bueno ya ustedes saben chicos espero que vaya bastante gente porque voy a regalar pines de veneli los pines de veneli mi hijo ahorita creo que están costando dos mil de cash mil doscientos de cash cuesta un pin de veneli pues yo voy a estar regalando unos cinco creo que tengo ahí guardados voy a ver si le pido a mi amigo que también me dé unos cuantos son diez pines o cinco pines también de balas cash por tres días para también sortearlo no para o sea tampoco voy a estar y voy a mandar saludos obviamente pero es que la ronda se acaba muy rápido la verdad y quiero matar sabes pero bueno ya saben unos pines de balas cash de veneli voy a regalar al super afiliado y voy a ir mandando saludos ahí vamos a seguir hasta nuestro tráfico ahí no le di el de atrás también hay coño que me atragó le di el de atrás 86 casi me llevo me llevo un colateral ahí casi de una bala me llevo dos pero bueno ok vamos a ya casi falta un minuto para que llegue a los cinco minutos esta cosa no, 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 que, como que no lo mate, what the fuck, en serio no lo mate esto, en serio, lol, como que no está bien, por el lado izquierdo rápido, rápido, pero es que mi compañero coño déjeme pasar dios mío que son más atravesados que las, que haces aquí, no, no. ¿QUE ESO LÍDER, QUE HACES? ¿QUE HACES RETRASADO MENTAL, QUE ESTA LOCO, SABES, COMO QUE ES MI 들어 RETRASADO MENTAL dios, a ver, a ver, a ver, vamos a esta aquí rápido, 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 vamos a, a irnos Hasta que se acabe la partida Uy, ¿Para dónde ibas, compañero? El peor pensaba que No era como un banco Pero bueno, chicos, yo creo que ya terminé la partida Espero les haya gustado, ya saben Voy a estar mañana a las 6 de la noche Ahora Venezuela, obviamente Aquí, en Haciendo un directo, regalando ciberafiliados Pines de Benelli, pines de Balazcash Y bueno, los espero en el directo Adiós, chicos, bye Bueno, bonitas con vos que me dicen, adiós